ULTRA KIDS presenta Una mañana, Ned, Conceal y el profesor fueron nuevamente encerrados sin mayor explicación. El encierro duró 24 horas y a la mañana siguiente fue Nemo quien los liberó. Como Nemo y los tres hombres, realizaron un funeral bajo el mar, en un lugar de corales de indescriptibles formas y colores. Al terminar el funeral y ya de regreso a la nave, son embestidos por un gran tiburón. Y aquí nos encontramos en Tercera Llamada. Acabamos de ver una obra de teatro que a mí, la verdad, me pareció padrísima. ¿No se acuerdan cómo se llamaba la obra, niños? Venter mil leguas de viajes submarinos. Oigan, está súper padre la obra. ¿Qué onda? ¿Qué les gustó más? ¿Qué me quieren contar de la obra? ¿Qué onda? Pues a mí me gustó mucho cuando los tentáculos querían agarrar al submarino. Oye, pues está súper padre esa parte. ¿Y tú qué onda? ¿Qué te gustó más, David? Tan o sea un día del barco. Oigan, ¿y qué aprendieron de toda esta obra? ¿Cuál fue el mensaje que les quedó más en claro? Que podemos lograr cualquiera cosa, aunque seamos grandes o pequeños. Pues sí, eso es lo más importante de todo, ¿no? Digo, aprender a vivir contentos, a respetar a los demás y a vivir en sana convivencia y todo eso. Y pues ahora sí que aquí nos encontramos con los que hacen todo este sueño del teatro realidad y pues nos encontramos con mis amigos. Carlos Hernández. Cassandra Erce. Alan Alet. Ok, bueno, mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación y pues quisiera saber a qué edad empezaron en todo esto del teatro, qué es lo que más les gusta y pues entre otras. Bueno, nosotros empezamos de muy pequeños porque ya se influencian en nuestros padres y como son hermanos, pues ellos ya también hicieron proyectos desde la escuela de la ANDA, entonces ya ellos empezaron a proyectar varias obras y nosotros pues nos fueron metiendo como extras y entonces también como que fue la pasión y la entrega de que nosotros también nos fascinó la idea de hacer teatro y entonces terminamos actuando y haciendo voces para radios, para programas, para radionovelas y para promos comerciales de radio, de televisión. Sí, más que nada estos proyectos que hemos hecho pues son pininos, más que nada enfocados a las redes sociales para darnos a conocer, pues más o menos eso es lo que hemos hecho. No, igualmente el objetivo que también manejamos es que los niños conozcan un poco, en este caso 20.000 Eguas de Julio Verne, pues que conozcan un poco más de este autor tan importante que fue el iniciador de la ciencia ficción. ¿Qué onda chavos? Pues ahora sí que entramos, vimos todo esto del curso de verano aquí en Tercera Llamada, yo les quiero reiterar la invitación que aquí nos encontramos en todo esto que se llama Tercera Llamada y pues la verdad es que el curso está padrísimo, checamos varios clásicos, vimos unas obras de teatro padrísimas, checamos esto que era el clásico de 20.000 Eguas de Viaje Submarino del clásico Julio Verne, recuerden leer, recuerden pues entrar en otras actividades a las que no estamos tan acostumbrados de hacer, pero son muy buenas. Y pues aquí entrevistamos a los organizadores, vimos qué onda y yo les quiero pues volver a invitar y pues esto fue todo el reportaje y pues les mando un saludo hasta su casa. ¡Ultra Kids presenta!